hola les hoy es día 2 de abril y como es día de ramos del 2023 los cristianos van a salir a hacer su teatro a la calle entonces no han echado los aviones de los centales y hace un día precioso como tenía que llevar haciendo ya una o dos semanas entonces hoy nos vamos a ir al río nos vamos a disfrutar de las aguas del río estamos en el norte de españa y aquí hay unos ríos maravillosos claro hay un caudal depende de lo que haya llovido pero este año ha llovido bastante y hace un día precioso mi perro como veis está feliz porque está oliendo de todo de vez en cuando tomamos plantas ya en abril ya empieza el diente de león el diente de león puedes comerlo sobre todo en ayunas en infusiones o mezclándolo con con tu ensalada natural y podrás limpiar tu hígado te ayuda también para cuando tienes algún problema de diabetes y también tiene un efecto un poco diurético o sea que elimina las toxinas si lo mezclas en una infusión que te lleve cardomariano diente de león y menta cola de caballo harás una limpieza de hígado maravillosa como veis aquí está les hola les y aquí está este maravilloso sitio para poder disfrutar de un día de sol donde el cielo está como tiene que estar en abril no como estaba ayer y antes de ayer cuando echan los aviones de los centrais químicos que se nos hace una neblina que nos tapa casi hasta el sol así que hoy el que quiere ir a disfrutar de la semana santa y de la obra de teatro que hacen pues maravilloso y el que no pues nos vamos al campo a estar en contacto con nuestro planeta que sólo podemos vivir en este mundo gracias a él gracias a su energía gracias a su naturaleza gracias al poder de creación de su suelo sus minerales sus plantas medicinales y como sabéis este precioso sitio os puede cambiar la vida en un ratito tenemos que hacer meditación y arrastrar la energía de la tierra para quedarnos con ella y sentirnos ya maravillosamente durante todo el día